El Departamento de la Vivienda inauguró una nueva instalación regional en Caguas con el fin de abrir un espacio acogedor, céntrico y de servicio a los ciudadanos. En la actividad, junto al secretario de la agencia, William Rodríguez, participaron senadores y representantes. Desde la nueva oficina, los residentes de Caguas y municipios adyacentes podrán recibir orientación de los diversos programas disponibles en vivienda y vivienda pública hasta erradicar solicitudes para títulos de propiedad, entre otros servicios. Aquí vamos a agrupar todos los servicios que tiene para ofrecer al pueblo de Puerto Rico el Departamento de la Vivienda. Estamos bien contentos de poder tener un espacio como este, que es modelo. Ahora específicamente en esto del tema de la pandemia, pues tenemos distanciamiento, tenemos unas facilidades además de bonitas, útiles, y que para toda la ciudadanía que va a venir a recibir servicios, pues sé que va a ser de gran agrado. El programa de vales para la libre selección de vivienda se creó bajo la Ley Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1974 y provee subsidio de viviendas para personas con bajos recursos económicos. Este programa permite que personas de bajos ingresos puedan seleccionar libremente su vivienda, lo que evita la concentración de pobreza en sectores específicos. Además, permite que los participantes puedan elegir viviendas seguras y dignas. Entregamos títulos de propiedad, hoy también se entregó un título bien importante que va a permitir que a esa persona se le reconstruya su casa a través del programa R3 de CDBGDR y además entregamos vales de sección 8 para que familias de esta región puedan beneficiarse del mismo y vivienda pública también, que es otra de nuestras misiones importantísimas en el Departamento de la Vivienda. Las nuevas oficinas regionales de Caguas están ubicadas en la calle Ponce de León, número 1, esquina calle Giorgetti y se atenderá al público en el horario de 8 de la mañana al mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Esto es el primero de muchos proyectos que esperamos tener. Sabemos que algunas de nuestras regiones sufrieron los embates de los huracanes, los terremotos y nosotros vamos a estar llevando un concepto similar a otras regiones en Puerto Rico, así que este es el primero que va a servir de modelo para otros cambios que vamos a estar llevando a cabo.